Bien, queridos, no vamos a perder más de lo que nos puede compartir nuestra querida Lirian, así que vamos a partir, vamos a partir presentándola. Lirian es colega, es amiga y es colega, es colega de las andanzas lexicográficas. De hecho, Lirian, nosotros nos conocimos en un congreso de lexicografía en Madrid, ¿te acuerdas? Era un verano, era un verano de ¿qué habrá sido? 2012. En la Carlos III, sí. Sí, y nada, ahí quedamos con el súper contacto siempre, y yo no dudé en invitarlas para esta fiesta del español hablado en América, y esta fiesta que viene aquí a unirnos para reflexionar en torno a diferentes maneras ópticas, metodologías, de poder conocer y acercarnos a cada una de las variedades habladas en Hispanoamérica. Lirian Ciro es profesora titular de la Facultad de Humanidades, en específico de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, de la Universidad del Valle de Colombia, y como les decía, también es lexicógrafa, tiene toda una experiencia ahí, incluso de la lexicografía más dura. Así yo te conocí, ¿no? Estaba Lirian con su doctorado en Cataluña, haciéndolo en Cataluña, trabajando con la lexicografía que se acerca ya prácticamente a la lingüística pura y dura. Digo esto porque hay otra escuela de lexicografía que de alguna manera viene a ser subsidiaria, viene a ser subsidiaria de los proyectos de la Real Academia Española. No sé si vieron ahí un toque de crítica de Mario Soto la semana pasada, que fue compañero mío, estudiamos en la Real Academia, porque realmente en la Real Academia más que estudiar lexicografía propiamente tal, estudiamos la lexicografía que se necesita para poder colaborar en los proyectos de la Real Academia Española. Entonces, claro, no es que sea ni menos ni más, es una línea. Pero luego hay escuelas maravillosas, justamente donde se formó Lirian, en Cataluña hay un par de escuelas potentes de lexicografía propiamente tal, y hay varias escuelas más buenísimas en Francia, en Unión Soviética, ¿no? Bueno, querida mía, te dejo con esta conferencia, o charla, o clase, como la quieras tú llamar, contraste entre dos propuestas de división dialectal de Colombia, comentario de repertorios léxicográficos sobre variedades diatópicas. Todo tuyo el micrófono. Pues, inicio dando las gracias a Soledad, pues, por esta oportunidad tan maravillosa. He tenido la, digamos, como la dicha de poder asistir a alguna de las conferencias, a otras las he visto por YouTube, que me ha parecido muy bien, pues, tener esa opción, pues, dado que a veces se nos cruzan los tiempos. Y creo que ha sido un espacio maravilloso en el sentido que nos posibilita ver ese panorama general de cómo está el español de América, de ver cuáles son esos puntos de encuentro con las otras variedades de los otros países, de reconocer una vez más la riqueza de nuestra lengua y que en esa variedad terminamos por reconocernos como americanos. Y me ha parecido, pues, realmente una idea muy rica y fantástica, pues, digámoslo así sin mayores adjetivos. Y le agradezco a la profesora Soledad realmente por darme el honor de estar esta tarde acá con ustedes. Bueno, teniendo en cuenta lo que se ha presentado, pues, hice una variación un poco, pues, a lo que les voy a comentar sobre el español hablado en Colombia, pues, porque me quiero sentar un poco, uso un poco más en esas características generales del español colombiano. Ya después, estos otros elementos que había planteado inicialmente, sí los voy a tratar, pero no voy a ahondar muchísimo en ellos, que voy a comparar dos propuestas de división dialectal del español en Colombia, una de 1982 de José Joaquín Montes Giraldo y una del 2020 del profesor Néstor Ruiz. Entonces, pero, como digo, no voy a profundizar mucho y voy a hacer unas consideraciones muy, muy, muy generales acerca del uso de repertorio léxico sobre las variedades regionales del español en Colombia. Bueno, pues, primero voy a recordar estos datos de la población desde Colombia, que digamos que no es un dato menor, somos el segundo país después de México con hablantes de español como lengua materna, o sea, porque primero tenemos México, que, pues, eso ya se escapa, pues, a los cálculos con más de 127 millones de habitantes y, en segundo lugar, tenemos a Colombia con más de 50 millones de personas con el último censo del 2018, estos datos son tomados del anuario del Instituto Cervantes del año pasado, del 2020. Entonces, eso ya es significativo, aunque también es significativo que solamente 400, 2.979 personas tienen un dominio bajo del español, entonces quiere decir eso, que el español es la lengua mayoritaria. Y, pues, obviamente, así se reconoce también como lengua oficial en nuestra Constitución Política de 1991. En Colombia hay 70 lenguas, pues, primero, obviamente, el español con todas sus variaciones regionales, tenemos 65 lenguas indígenas, dos lenguas criollas, el palenquero de San Basilio de Palenque y el creol del archipiélago de San Andrés y Provencia. Se ha reconocido también, a partir del 2010, con la ley de lenguas también, lo que es la lengua del pueblo rom, gitano, romaní o romaníes, y la lengua de señas colombiana. Todos son lenguas oficiales, sobre todo estas últimas, en sus territorios también. Acá, pues, sí quisiera como determe un poco en estas. Pues, primero, en las lenguas criollas. Es muy interesante la historia del palenquero. Es la única lengua criolla en el mundo con una base léxica española. La historia, pues, me voy a detener un poco recordando esta historia del palenquero, porque San Basilio de Palenque fue el primer pueblo libre de América. Recuerden ustedes que cuando traían a las personas esclavizadas de África, lo que hacían era traerlas de diferentes lugares para que ellos no se entendieran y así evitar las futuras rebeliones. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces traían a estas personas esclavizadas, pero hubo un líder, Benkos Biói, que empezó a organizar esa rebelión. Y obviamente, pues, como no se entendían, pues, tuvieron que crear esa lengua criolla, que obviamente tiene una base léxica española de menor medida portuguesa, porque generalmente los esclavistas eran portugueses, y organizó, organizó todo el escape de estos españoles. Y es muy interesante porque ellos empezaron, armaron, digamos, como toda la estrategia, incluso ustedes ven, por ejemplo, lo de los peinados con las trenzas y todo. Ahí hacían mapas de rutas en las cabezas de las mujeres para explicarle a las otras personas esclavizadas por dónde tenían que coger para poder escapar de los amos españoles. Y fue tal la presión que ellos hicieron, se conocían cimarrones precisamente por la fuerza que tenían y por la bravura que mostraron. Y llegó el momento en que los españoles tuvieron que hacer un tratado de paz, en 1605, para que ellos dejaran de liberar a los esclavos que llegaban de África, porque ya se estaban convirtiendo en un problema para la corona. Y ya en 1713, Felipe V ya firmó un real decreto donde les dio la libertad, precisamente para evitar estos problemas. Entonces, por eso es el primer pueblo libre de América. Y en el 2005 fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y pues también tenemos el Ben de Raizal, que este sí ya es con base inglesa, que esto pasa mucho en las Antillas, de San Andrés y Providencia. En esta página que ustedes tienen acá, de Lenguas de Colombia, del Instituto Cari Cuervo, encuentran muchísima información sobre las diversas lenguas de Colombia. Hay un mapa interactivo también. Hay información tanto desde el plano fónico, como léxico, como gramatical. Entonces, les dejo el enlace. De todas maneras, esta presentación yo se la envío a la profesora Soledad para que se las comparta también, para que la tengan. Acá, pues también voy a pasar de manera muy rápida sobre las lenguas indígenas de Colombia. Pues son 65, acá están listadas. Y estas son las familias lingüísticas. Y tenemos también unas lenguas que son aisladas, que no se han podido como agrupar en ninguna de estas familias, que son el Andoque, el Tinigua, el Tikuna, el Yagua, el Cofán, el Cansán, el Paez, el Paez Nasa y el Yaruro. Acá también, pues tenemos que considerar que estas lenguas indígenas, pues no tienen la misma vitalidad. Hay cinco de ellas que están prácticamente extintes porque tienen muy pocos hablantes, el Tinigua, el Nonuya, Carijona, Cocama, Pizamira. Otras están en peligro, el Achagua, el Hinut, el Andoque. Hay otras que sí tienen una buena vitalidad, pero también pues porque han tenido, digamos, como programas sociales, estatales, que se han centrado en ellas. Y pues obviamente también por el número de hablantes, por ejemplo, el Guayunaike, que también compartimos con Venezuela, este pueblo. Entonces son muy fuertes, pero también acá hay que considerar, por ejemplo, acá vemos que está la lengua en vera, pero estos pueblos también muchas veces, por una cuestión de actitud lingüística, dejan de hablar su lengua. Y empiezan, pues digamos, a adoptar solamente el español. De hecho, yo tuve un estudiante que pertenecía a la comunidad NASA, y yo sí pensaba que él hablaba NASA y él me dijo que sus padres no le quisieron enseñar, no le quisieron enseñar porque le decían que si él no hablaba solo español, no iba a lograr tener una profesión, no iba a lograr sobresalir en la vida. Entonces veían la lengua, la lengua NASA, la lengua desde su pueblo, como una especie de obstáculo para poder salir. Entonces también esas actitudes lingüísticas han llevado a que el español se reafirme como una lengua de prestigio y las otras lenguas, pues, estén en peligro. Por más que tengan muchos hablantes, incluso el palenquero, ya está visto que las nuevas generaciones, también porque los que nacen en el palenque, pues también se han ido para otras regiones del país, o han emigrado también, entonces no hablan, o tienen una competencia pasiva de esa lengua. Entonces son lenguas en peligro. Y hay otras, pues, que tienen un equilibrio inestable y que su suerte se sabrá en unas cuantas décadas, como es el uitoto, el ticuna, el yucuna, el yupapia, poco, cuiba, y muchas otras lenguas del baúpes. Bueno, ya para pasar a las características generales del español de Colombia, que ya ustedes también han escuchado, a los otros profesores, que están muy relacionados, digamos, que es lo que pasa también en muchos países de América, que son muy, digamos, son características muy parecidas. Pues lo primero, la segunda persona del plural, pues se realiza con ustedes, acá lo tenemos. También, por ejemplo, en el interior del país, el trato de usted, no solamente está dado para situaciones de formalidad, incluso, pues, el usted da una, también puede darse en situaciones de cercanía. En la región Caribe se utiliza más el tuteo, en prácticamente todas las situaciones de comunicación, pero usted sí se limita simplemente a esas situaciones formales. Ya lo que es la región paisa y el Valle del Cauca, que es donde me encuentro yo, suroccidente del país, se utiliza el boceo. Acá también hay que considerar algo, yo soy de la región paisa, pero yo no soy boceante, porque también existe como ese tipo de elemento, ah, bueno, entonces usted es antioqueña y usted bocea. No, o sea, hay ciertas regiones, sobre todo se bocea en el suroeste antioqueño y en Medellín, pero, por ejemplo, en los otros pueblos se trata, yo soy usted de ante, pues, digamos así, y me cuesta muchísimo tutear a la gente. Entonces, pues, eso también lo tenemos que reconocer, porque, claro, cuando hablamos de, sobre todo, ya ustedes saben lo problemático que es esa palabra, la de definir lo que es un dialecto, y pues, acá también hay como ciertos estereotipos, entonces todos los días ya hablan así, o todos los días y vemos que no, o sea, son más las excepciones a veces, entonces lo tenemos que tener, digamos, como que en cuenta, pues, para no llegar a esas generalizaciones. Otra cuestión, pues, ya de corte morfológico, la frecuencia de estos sufijos, por ejemplo, ADA, en sustantivos de verbales, estudiada, cantada, ADA en sustantivos de nominales, carajada, maricada, dera, pues, como en sustantivos de verbales, de pensadera, molestadera, regañadera, y este que lo compartimos, porque, pues, acá es muy famoso Costa Rica, con los tico, pero este también se da mucho en Colombia, gatico, ratico, momentico, que, que, pues, me recordaba cuando escuchaba a una de las conferencistas hablar, que le parecía muy extraño que lo vieran a uno, como que, como así que ustedes hablan, como que esto no es lo normal, o sea, como esta no es la norma lingüística, si yo toda la vida lo he hecho así, o sea, para mí, el diminutivo siempre es contico, entonces, ya darse cuenta que en el ámbito hispánico, esa no es la norma, es muy curioso, y que tiene que ver precisamente con esas actitudes que uno tiene ante su lengua, pues, también se presenta el ceseo, el yeísmo, pero acá también hay que tener en cuenta que hay algunas zonas, ya cada vez menos esta distinción, de hecho, pues, en la última propuesta de división dialectal de Colombia, no se tiene en cuenta lo del yeísmo, porque, pues, en unas zonas, sobre todo rurales, de algunas regiones, por ejemplo, Nariño, Santander, y el Antipano, con digo, ella se encesiva de esa diferenciación entre ye y ella, pero, pues, ya, como les digo, en las nuevas generaciones, poco a poco se va abandonando ese rasgo, pronunciación ear, pasear, carretear, patear, en la unidad del grupo consonántico atlántico, pues, que es también muy común en todo el español de América, y que no existe la diferencia en la pronunciación entre las letras B y V, o sea, se pronuncian de manera, de la misma manera burro y vaca, por ejemplo. Ya en lo que tiene que ver en el plano léxico, pues, pasa lo mismo también que en el español de América, que tomo unos ejemplos de Moreno Fernández, por ejemplo, amarrar, como atar, balacera, como tiroteo, bravo, enojado, cachetes por mejilla, concreto hormigón, cuadro manzana, y, pues, también tenemos, aunque debería haber más palabras de origen africano, sobre todo, por ejemplo, en la costa norte, y en lo que es el Pacífico, en la región en la que yo me encuentro, pues, la presencia de afrodescendientes está muy marcada, no tenemos tantos, pues, precisamente por lo que les comentaba, de que, pues, que se traían a personas esclavizadas de diferentes regiones de África, para que no se entendieran entre sí, y, y, pues, eso, que también ha habido un desconocimiento, y tenemos una deuda histórica, precisamente con el legado africano, en el español, pero sí tenemos, pues, algunas, sobre todo, muy relacionadas con aspectos de, por ejemplo, gastronómicos, lo que tiene que ver también con, con la música, con la danza, bueno, entonces, incluso con partes del cuervo, cumbamba, que a mí también me pasó eso, pues, para mí la cumbamba, pues, era la cumbamba, y resulta que, pues, la palabra de la norma es el mentón, entonces, pero, pero sí, pues, la cumbamba es una palabra de origen africano, tenemos también macondo, que macondo es un árbol, pachanga, pues, una fiesta, mandinga, marimba, es un instrumento musical, el ñame, que, por ejemplo, José Joaquín Montes lo señala como una curiosidad etnográfica, porque el ñame solamente se produce en el norte de Colombia, y el ñame es un tubérculo africano, entonces, lo trajeron precisamente estas personas esclavizadas de África, y guarapo, que también, la palabra guarapo es muy curiosa, porque el guarapo es una bebida, pues, fermentada, pero sobre todo de la zona andina, pero es, pues, un término de origen africano, entonces, es curioso, porque, pues, no, no se relaciona ni idea mucho, pues, con las montañas, porque vendría a ser más como de costa y esto, pero, pero vemos, pues, cómo ha permeado precisamente como todas esas, esas zonas dialectales del país. Acá también, pues, tenemos en el plano léxico y de jimismos, estos datos los tomamos de lancheros del 2018, de lenguas arahuacas, en particular del taíno y las lenguas caribes antillanas, pues, que esto también pasa en todo lo que es el español caribe, del caribe, ají, caimán, caníbal, canoa, guayaba, del náhuatl, también, pues, aguacate, cacao, chicle, quechuismos, carpa, coca, cóndor, papa, champús, chuma, whisquismos, amero, cubia, cubio, que es un tubérculo también, el fique, totear, totazo, y tupi-guaranismo, sobre todo hacia el sur del país, cuatí, jaguar, maracuyá, piraña, tucana. Ya entramos, pues, a esta propuesta, a las propuestas de clasificación dialectal, desde Colombia, pues, esta de 1982, del profesor Montes, parte precisamente de la investigación del Atlas Lingüístico-Ignográfico de Colombia, y tiene un criterio histórico, o sea, hace parte de esa división tradicional del español centro-setentrional y del español meridional, entonces, y que obviamente tiene que ver que los primeros asentamientos de los españoles se hicieron en las costas, y que estos venían del sur de la península de Andalucía-Canarias, y ya lo que tendría que ver con ese poblamiento más tardío del interior del país, que estaba dado por españoles provenientes del centro-cententrional de España. Entonces, él los divide en dos super dialectos, estas dos macro zonas del español, entonces, tenemos el super dialecto costeño, que correspondería precisamente al español meridional, entonces tenemos el costeño Caribe, que sería Cartagenero, Samario, Guajiro, costeño Caribe interior, y el costeño Pacífico, que ustedes saben, pues Colombia tiene costas sobre los dos océanos, sobre el océano Pacífico, sobre el océano Atlántico, y el super dialecto centralo andino, tenemos el centro occidente, Nariñen, sucaucano, antioqueño caldense, y el centro oriental, tolimense, huilense, cundiboyacense, santandereano. Acá pues también tenemos que, ustedes encuentran, ahí también les dejo el enlace, ustedes pueden ingresar a la ALEC de manera digital, ustedes pueden hacer búsquedas, pueden incluso escuchar las grabaciones, acá qué pasa, claro, que este ya se ha vuelto un tesoro, digamos, ya como de corte, ya de una época específica, lo podríamos decir sincrónico, 1950 hasta 1982, porque claro, es que si uno dice, ay bueno, estos son los materiales de 1982, pues ya han pasado casi 40 años, pues eso debe haber cambiado muchísimo, y pues obviamente ustedes recuerden antes, el trabajo del dialectólogo, era más o menos como un tipo de Indiana Jones, que le tocaba irse pues, hacia las partes más alejadas, recorrerse el país, al lomo de mula, como se dice, y recoger, pues obviamente ahorita tenemos muchísimos más, digamos como más tecnología al alcance, y esas muestras pudiesen ser mucho más interesantes, incluso para comprobar algunos elementos, u otros, porque pues también ya como decíamos, ese concepto de dialecto, pues es bastante complicado, y sobre todo pues ahorita que estamos tan conectados, y que a veces tantas denominaciones, y tantos elementos, no son como tan comunes, y que los conocemos sin necesidad, y que pertenezcamos a otros, a otras variedades de lengua, entonces, es digamos como que es uno de los elementos, de los peros, que se podrían colocar a esa clasificación, pero en su momento fue muy novedosa, y hasta la del 2020, era la que se reconocía, o sea, esta división dialectal que proponía Montes, pues era la que, digamos como la que mandaba a la parada, en el reconocimiento de esas diferencias dialectales, de Colombia, acá ya entramos entonces, a esa comparación entre los dos, pues obviamente tenemos esta de Montes, que tenía en cuenta todos estos rasgos, la pronunciación del fonema S, si se alivía, si salía como implosiva, por ejemplo, la neutralización hiperdiadera y postbocálica, por ejemplo, colme, come, 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 bene, o algo así, articulación de N al final, la H conservada, es decir, que se pronunciara como J, el uso del tuteo, del voceo, la pluralización del verbo hacer, por ejemplo, hacen días que no viene, y el género de costumbre, o sea, que se utilizara como masculino, tiene el costumbre de decir tal cosa, entonces estos fueron algunos, el empleo muchísimos más Montes, pero vemos en esta propuesta de Ruiz, que solamente se basa en tres, que él dice que están más vigentes, que ya los otros no son como tan determinantes, solamente si se utilizan o no el voceo, la articulación de la S, y la articulación del fonema N, entonces, acá vemos una diferencia clave, o sea, en la propuesta de Montes, solamente teníamos, el super dialecto costeño, y el super dialecto central o andino, que correspondían precisamente, a esa división clásica, el español meridional, o el español centro central, acá ya tenemos, tres super dialectos, el español antillano, pues ya ustedes saben, que Moreno Fernández, dice que más que hablar de español antillano, pues sería mejor hablar de español caribeño, porque pues no solamente están las Antillas, sino que también tenemos, la zona, pues desde la plataforma continental, tenemos el español no granadino, y el español andino, que sería ese super dialecto central andino, acá, digamos que esta es la gran propuesta, que hace Ruiz, al hablar de esta, de este super dialecto del español no granadino, que es propio del país, y que lo caracteriza, digamos que de manera muy certera, acá también hay otra cuestión clave, por ejemplo él dice, en la propuesta de Montes, no se menciona nada, de todo el sur del país, que sería ese español amazónico, y obviamente pues hay muchas, pues el mismo Montes, dice que claro, ahí fue la dificultad, que no tuvieron informantes, para ir hasta el sur del país, y además porque el sur del país, siempre ha sido una zona complicada, una zona alejada, también hay muchos resguardos indígenas, y pues es la zona selvática, aunque también, se llama la atención Ruiz, saca que hace falta precisamente, estudio dialectal, en el sur del país, o sea, como cómo es ese español, y que debe ser un español, obviamente, que tiene mucha influencia, esas lenguas indígenas, pero obviamente también tenemos, esa frontera con Brasil, y de hecho pues por ejemplo, Leticia está dividida prácticamente, o sea, se cruza la calle, ya estamos en Brasil, entonces se habla portuñol, entonces que debe ser, y no se ha hecho esa caracterización, del español del sur del país, entonces él lo menciona, que acá está este dialecto, pero lo pone un asterisco, para indicar que no hay prácticamente nada, de ese español amazónico, de colombiano, y que hace falta precisamente acá, se echa en falta algo, de las dos propuestas dialectales, que ninguna de las dos, tiene en cuenta las islas, o sea, no tienen en cuenta a San Andrés, ni a Providencia, ninguna de las dos, y acá pues por ejemplo, Ruiz es muy riguroso, en su propuesta, pero no explica, porque se deja por fuera, a San Andrés y Providencia, que vendría a ser como esa zona insular, del país, esta propuesta de Ruiz, es muy interesante, porque él parte de un modelo de escala, o sea, hace también, digamos, parte también de elementos estadísticos, y también de otros tipos de investigaciones, que adhiere, digamos, a su propuesta, como hacer un rastreo, por lingüística de corpus, en lo que tiene que ver con los, con tuits, de diferentes regiones, y que comprueba precisamente, o sea, es una comprobación más desde, una propuesta dialectal, más también desde el aspecto léxico, que corroboran precisamente, muchos de los elementos, que planteaban Montes, pero que también se enriquecen, con esta propuesta, que hace él. Bueno, entonces, pues acá, ya voy a pasar, pues como digo, pues voy a pasar, de manera muy rápida, por esto, por decir que si quisiera centrarme, pues como en esa variedad, lingüística del país, y que muchos autores han dicho eso, que Colombia, es, como la suma de muchísimas regiones, que no es solamente un país, sino que son muchísimos países, como pasa también con, con toda América, con toda América Latina, porque también, eso, eso también tiene que ver con, con esas percepciones lingüísticas, que entonces decimos, no, todos los chilenos hablan igual, todos los argentinos hablan igual, pero ya vemos que no, o sea, dentro del mismo país, y eso es lo que, digamos, como lo, 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 lo bello también de, de nuestra lengua, toda esa, esa variación. Entonces, pues para ejemplificar, voy a partir precisamente, de mostrar algunos elementos, de lo que plantea Ruiz, pero también, como de centrarme en aspectos culturales, lo que es la música, la gastronomía, no les voy a poner la música, pues por derechos de autor, ahí se los dejo también, pues en la, en la presentación, ustedes lo, lo tendrán y podrán buscar esos ritmos, para que noten esas diferencias, pero ustedes ven, que el mapa de los dialectos de Colombia, el mapa de la música de Colombia, y el mapa de la gastronomía de Colombia, son prácticamente, prácticamente iguales. Una de las explicaciones, que han dado los autores, precisamente, como que esa, que estén tan marcadas, esas regiones, y esas diferencias, entre, entre esas regiones, pues tiene que ver, precisamente, con la geografía, ya, pues la, la cordillera de los Andes, se divide en tres, en el país, y obviamente, pues esa, esa división de la, de la cordillera de los Andes, en las cordilleras, hace, precisamente, que, como que cada una de estas regiones, se haya, replegado, precisamente, en esos, en esos elementos culturales, muy determinantes. Entonces, voy a presentar unos ejemplos, pues, me disculpo, antemano, porque sé que voy a pasar, digamos, de manera muy ligera, por, por ellos, y, y, podrá parecer como, falta de rigurosidad, pero simplemente quisiera dar, quisiera darles como, un ejemplo, de esa variación, tanto lingüística, pero también cultural, que se da en el país. Entonces, pues, primero voy a ejemplificar, este súper dialéctico, el dialecto del español neogradino, como les digo, parto de la propuesta de Ruiz, el dialecto occidental, específicamente, es el dialecto caucano-bayuno, que es donde yo me encuentro, aunque, yo les aclaro, yo no soy de Cali, yo soy ya, de la, de Antioquia, pero, pues, es acá donde me encuentro, entonces, por eso, pues, me tomo el atrevimiento, de empezar por este dialecto. Entonces, esta es Cali, les va a pasar unas, unas fotos nomás, para que se antojen, cuando pase, pues, la pandemia, cuando pase el estallido social, que estamos viviendo en Colombia, pues, para que se anumien, y vengan a visitarnos. Entonces, acá tenemos a Cali. Acá, pues, algunas de las características generales, en el plano fónico, es la realización de la N final, como el, pam, pam, por pan, popayam, popayán, la pronunciación de la S, cuando no se encuentra entre vocales, como J, gemana, plano léxico, elementos de léxico africano, como les digo acá, pues, en el Valle del Cauca, hay una población afrodescendiente muy fuerte, y la cultura africana también tiene una presencia muy, muy pronunciada. Batuso, que quiere decir rostro sucio, es un ejemplo, y palabras de la lengua quechua, porque también estamos en el suroccidente, y también, pues, tiene muchos elementos en común con el, con Ecuador, sobre todo con el norte de Ecuador, chuspa, bolsa. En el plano pragmático, pues, es como una luz de moletillas, como ve y mira, ve, cuando se utilizan antes de una oración, y oíste, después de una oración, ve, mira, así será que vamos a llegar, oís, más o menos sería así. Y, también, lo del, lo del voceo, es un elemento característico del, del Valle del Cauca. Acá, pues, todas estas definiciones, las he tomado del último, del diccionario de colombianismo, del Instituto Caricuer, publicado en el 2010. Acá, pues, tenemos ese baile típico, el curulado, que, que es, pues, tiene sonidos africanos, pues, obviamente viene, viene de allí. Y, pues, acá tenemos la gastronomía, el sancocho de, de gallina, no los voy a leer, pues, como para, para ahorrar un poquito de tiempo, pero, pues, ya ustedes lo tendrán, tendrán tiempo de, de leerlo con calma. La tostada de plátano, que en algunas partes, pues, se conoce como patacón, aunque, pues, acá en Cali dirán que es diferente, porque acá la, la tostada es mucho más aplanada, o sea, no es, no es así como tan, tan gordita como el patacón. Entonces, dicen que no es la misma cosa, pero el diccionario de colombianismo, sí lo pone como un, sí, como un sinónimo del patacón. Tenemos el cholado, que este es un raspado de trozo de frutas, leche condizada, y eso. Y tenemos la lulada, que es una bebida preparada a base de, de lulo. Tenemos el champús, champús también es un término quecho, y es elaborada, pues, a base de maíz cocido, azúcar o panela, jugo y trozos de lulo, y de piña, pues, a algunos no les gusta, porque es una mezcla un tanto extraña, y se come con, con empanadas. Y el chontaduro, que es una fruta típica también de, de la región. Ya acá en el super dialecto español no granadino, el dialecto occidental, sub dialecto antioqueño caldense, que les traigo acá el ejemplo también de Medellín, Antioquia, algunas fotos también para que se animen a conocer. Y ya en el plano fónico, pues, tenemos realizaciones aspiradas de la letra S, en contextos intervocálicos, por ejemplo, nosotros, necesario, una señora, cierre de vocales sin acentuadas o tónicas, dijuesto, cubo, claro que este cubo no es solamente de esta, de esta zona, sino que también es de todo el país, es una fórmula de, de saludo. Y ya en el plano gramatical, pues, el uso de usted para las relaciones de cercanía y familiaridad, usted veo, pero, pues, acá también se da el voceo. Y sobre todo, pues, las, las nuevas generaciones han revitalizado mucho el, el uso de voceo, también, pues, por una cuestión de, de identidad. Y en el plano léxico, uso de quechuismos, por ejemplo, chóculo, mazorca tierna, ñapa, añadidura, o que viene a ser como, la ñapa es como la enzima que se le da a uno en la tienda, va y compra, ah, bueno, y tome la ñapa, es como el regalo que le dan a uno por, por una compra. Ese es, pues, un baile típico, el bambuco, que es también un, un ritmo muy andino. La bandeja paisa, que vemos ahí que hay una, sobreabundancia de, de proteína, hay carne molida, chorizo, chicharrón, huevo frito, de todo. La arepa antioqueña, que, pues, que algunos dicen que es una arepa que no sabía nada, pues, obviamente porque, pues, lo que importa ahí es con qué se acompaña, porque es una arepa sin sal, pero, pues, lo que importa es, digamos, con lo que se mezcla. Y la mazamorra, que es maíz con leche, maíz cocido con leche y panela. Y el super dialecto, el español no granadino, el dialecto oriental, su dialecto cundiboyacense, pues, acá les traigo el ejemplo de Bogotá, acá también unas imágenes de la capital. Y algunas características de este sub dialecto, en el plano gramatical, uso del tuteo, sobre todo en los estratos superiores, uso intensivo de ser intensivo, lo hice, fue en la ciudad, teníamos era que beber mucho, uso de todavía para indicar así una previa, yo todavía comeré, o sea, como que se comerá, se comerá antes de hacer otra cosa. Y en el plano léxico, pues, uso de voces específicas, por ejemplo, cachaco, como una persona educada, el término cachaco es muy curioso, porque tiene diferentes connotaciones en regiones, pues, del país, por ejemplo, allá en Bogotá, pues, es una persona educada, bien vestida, pero, por ejemplo, para mí, que yo soy de la zona paisa, para mí el cachaco es el rolo, es el habitante de la capital, pero para el norte del país, para, por ejemplo, en Cartagena, yo soy cachaca, pero yo no me considero cachaca, porque, pues, yo no soy de la capital, pero para ellos el cachaco es todo el que es del interior, todo el que no es de la costa es cachaco, entonces, pues, soy cachaca, me he dado cuenta hace poco, y fórmula de tratamiento, sumerce, que este es muy interesante, porque este sumerce, es una fórmula de cercanía, pero también de mucho respeto, o sea, el sumerce viene de vuestra merced, pero ha llegado como a ese, ya ha tenido esta forma de, bueno, yo le digo a usted sumerce, es como de cariño, pero es un cariño de, de adnegación, de respeto, por ejemplo, sumerce linda soledad como está, o sea, es una, es más como una especie de pretextos, y es una fórmula muy, muy, muy bonita, porque, pues eso, muestra un respeto, pero también una, una, una cercanía, es una fórmula de tratamiento muy especial, y es propia, pues, de allí, y uso americanismos, pues, que eso también se da en el país, como Andén por acera, zarzo por desván, y, pues, acá tenemos el baile típico, que es el torbellino de esa zona, no solamente de Bogotá, el tamal con chocolate, que este sí es un desayuno típico de la capital, que ya con esto ya uno desayune que ha almorzado de una vez, y el ajiaco, que es una sopa espesa, pues, de diferentes, de tres tipos de papa, y de, y de pollo, pues, desmenuzado, y ya este súper dialecto del español antillano, que es el dialecto del Caribe colombiano, caribeño colombiano, y su dialecto de cartagenero, pues, acá tenemos cartagena de indias, acá tenemos esta imagen que ustedes tienen, estas son de las palenqueras, estas son de San Basilio de Palenque, ellas venden frutas, acá el palenquero que les comentaba al comienzo, pues, claro, después de ese reconocimiento que hizo la UNESCO en el 2005, empezó también a ser reconocido por todo el país, pero antes, pues, a ellos se les burlaban también de la forma de hablar, entonces, muchas veces también abandonaron su lengua, precisamente para no sentirse discriminados, sobre todo en Cartagena, que es donde, donde llevan, pues, sacado su actividad comercial, y, y era también como, pues, les daba vergüenza decir que, 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 que pertenecían, que eran de San Basilio de Palenque, y otra cosa que se me había olvidado comentarles, es que no solamente mantienen su lengua, sino que también sus costumbres, por ejemplo, allá tienen una costumbre, un rito funerario que se llama Lumbalú, que es muy interesante, porque durante nueve días hacen fiestas, como una especie de, 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 de alcarabía, porque, porque se ha muerto alguien, pero lo que ellos dicen que es ayudando a la transición, porque ellos consideran que están en una tierra prestada, y que tienen que llevar al alma del difunto hacia su tierra, que es África, que es su tierra original, y que cuando nace alguien, pues, ellos lloran, pues, porque no se sabe cuál es la suerte de ese bebé, o sea, es, es diferente, o sea, el nacimiento de un niño es una tristeza, y la ida del, del alma, pues, de esa persona que deja de este mundo tan cruel, pues, es una, una alegría, y es también un rito funerario muy, muy interesante, pero sí, esas actividades lingüísticas han llevado también a, a que, a que la, a que la lengua, pues, pues, no, no sea considerada, pues, como de prestigio, pero como les digo, ese reconocimiento de la UNESCO se ha llevado también a una revitalización, aunque, pues, ya se ha visto que las, los jóvenes no, no, no están como muy interesados en mantener la lengua, aunque, pues, se está haciendo un trabajo fuerte de revitalización también. Eh, ya está, las características del subdialecto cartagénero que ustedes ven, que es muy, muy, muy parecido a todo el, el español antillano, ¿no? O sea, compartimos muchos elementos incluso con, con el norte de, o sea, lo que tiene que ver, pues, con Venezuela, con Cuba, con Puerto Rico, pues, que es muy parecido, tendencia de alargamiento vocálico, tendencia a aspiración, debilitamiento y pérdida de consonantes en posición final de sílaba, especialmente la S, acta, verdad, con M, y el debilitamiento de asimilización de L, de R, por ejemplo, combata, catagena, entonces, eso es muy típico de allá también, el tuteo y el sistema de tratamiento, con ustedes para la segunda persona del plural, también lo del queísmo, se dio cuenta que la batalla estaba perdida, estamos hablando que fue una de las batallas, y en el plano léxico, pues, se usa de formas caribeñas, como chivo, todo es pequeño, pelado, bueno, acá está pelado, pero se dice más pelado, pelado, peladito, como un niño, y, pues, ritmos típicos, que esto también, como que representa muchísimo lo que es Colombia, desde el punto de vista cultural, lo que es la cumbia, y lo que es el vallenato, que me imagino que ustedes sí habrán escuchado algún, un vallenato al menos, si lo habrán escuchado, y, pues, la comida, pues, vemos acá el pescado frito, el arroz con coco, que eso también es típico también de las zonas costeras, y la arepa de huevo, que es la que lleva huevo en su interior, y se frita, ya en lo que es el super dialecto del español, granadino, dialecto oriental, sub dialecto tolimense, huilense, pues, acá tenemos los departamentos del Tolima, huila, acá la característica, este es un aspecto importante, porque ya el profesor Carlos Patiño Rosselli, él decía que había una cuestión que muchas veces se dejaba por fuera, lo que tenía que ver con las caracterizaciones de las variaciones regionales, que era la entonación, y que le parecía muy curioso, porque muchas veces nosotros como hablantes, era lo primero que percibíamos, o sea, era por la entonación que nosotros nos dábamos cuenta de dónde era la persona, muchas veces, incluso antes del plano léxico, del plano gramatical, incluso el plano fonético era la entonación, la que nos relataba de dónde era la persona, y él señalaba, y todavía siguen faltando, que en Colombia hacen precisamente falta estudios que trabajen esa caracterización de las variedades regionales a partir de la entonación, y este es uno de los elementos, digamos, como claves de este sub dialecto tolimense-huilense, porque se caracteriza con un acento que hace como atenar las palabras, y que confiere el hablar como si fuese un tono muy 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 lento, entonces es característico de allí, y pues obviamente estos elementos de, que también lo digamos en el español colombiano, que la eliminación de datos, que los convierten en ditongo, por ejemplo, peor, pelear, y para la segunda persona de singular, se usa usted en casi todos los contextos, pero en las zonas rurales, todavía se conserva, digamos, este bustet, y se pronuncia, y este también digamos como que es un rasgo que identifica muchísimo esa zona, este es Ibagué, Tolima, este es Neiva, este es el San Juanero, pues una mezcla entre Bambuco y Joropo, que también es típico de allá, hay un festival también típico, las fiestas de San Juan, creo que es, y la lechona, es un plato típico de allí también, y el super dialecto, el español no granadino, dialecto oriental, su dialecto del llanero del este, el Villavicencio, este es Villavicencio, los llanos orientales, que este es muy, muy, muy parecido a lo que pasa en los llanos venezolanos, y además, pues porque comparten también frontera, incluso pues también en la parte dialectal, pues son muy parecidos, estos son los llanos de Colombia, y pues acá en el plano eufónico, pues articulación de la R, hasta su debilitamiento, por ejemplo, borqueta, desaparición de la R en definitivo, ventia, acerra, ordeña, coge, articulación de la S inclusiva, la aspiración, maíz, o pérdida, cataplasma, por cataplasma, la aspiración de la S provocálica, gieñol, eso se le olvida, sí señor, eso se le olvida, aplicativas intervocálicas, como la B, la D, la G, se debilitan, o tienden a desaparecer, por ejemplo, aguacer, aunque eso no es solamente de las llanos, en el país a veces, en el habla así relajada, tiende a darse así, aguacer. Conservación de sonido del antiguo H, entonces, que eso se comparte pues en Venezuela, Arauca, y los departamentos de Arauca y Casanare, hoyo, humo, hayan, ahoga, por hoyo, humo, hayan, ahogan, y en el plano gramatical, pues la debilitación de la S, el plural, los antioqueños, los perros, los padrinos, tiene una composición nominal similar a las hablas costeñas, bativoltiá, formación del pretérito compuesto de subjuntio con el verbo ser, si no fuera, sido por Guadalupe, que en este caso tendría que ser, si no hubiera sido por tal cosa. El joropo, pues que es también pues que se comparte con Venezuela, que me recuerda mucho de lo que decía el profesor Antonio, o sea, no solamente nos disputamos la arepa, sino también, por ejemplo, el joropo, entonces, ese es otro elemento allí. La mamona, pues que es una ternera, pues muy tierna que pesar. Y acá ya tenemos el super dialecto español no granadino, dialecto oriental, su dialecto santandereano. Entonces acá tenemos a Santander, también unas imágenes, y acá este también, pues aplicaría lo que dice el profesor Carlos Patiño Rosselli, de otra característica por el acento, un tanto seco, intonación fuerte, que a veces piensan pues que ellos siempre están enojados, y que hablan golpeado y esto. Entonces uso mayoritario casi generalizado del ustet, y acá pues en algunas regiones sí se da el yeísmo, la diferencia, por ejemplo, entre valla y valla. Y acá, pues el aguabina, el cabrito, petitoria, pues la comida típica, la carne oreada, las hormigas culonas, y el super dialecto del español andino, el dialecto andino colombiano de tierras altas, pasto nariño, que acá ya tenemos pues, que es limítrofe con Ecuador, y que hay muchos rasgos también en común con Ecuador. Entonces acá tenemos el carnaval de blancos y negros, que se da en enero, y acá pues también en algunas zonas, también esa distinción, o sea, que no se da el yeísmo, por ejemplo, pollo y pollo, y en zonas con fuerte influencia del quechua, obviamente, pues también por su localización geográfica, una realización aplicativa arrastrada del fonema de remúltiple, que es muy típica pues también del español andino, como sobre todo Ecuador, de Perú y de Bolivia. Acá tenemos pues también el baile típico de allí, el San Juanito, y el cuy, que el cuy es un conejillo de indios. Bueno, yo sé que están pensando que somos muy carnívoros los colombianos. Y ya acá, pues ya voy a pasar a esta parte, voy a ir muy rápido acá, que tiene que ver precisamente con esos repertorios léxicos, que se han creado a partir de esos diferentes super dialectos, pues acá, simplemente a grandes rasgos, pues vemos efectivamente que se comprueba lo que nos decía el profesor Néstor Ruiz, que hay una gran atención a ese super dialecto del español, no gradanadino, o sea, una gran parte de todos los repertorios léxicos que se han producido en el país. Acá solamente me estoy centrando en los que son regionales, porque obviamente pues también tenemos españoles, perdón, tenemos diccionarios de colombianismos, el que les he hablado del Instituto Cauri Cuervo, tenemos el de Hens en 1993, que es el nuevo diccionario de colombianismos, que está dentro de ese macro proyecto del nuevo diccionario de americanismos. Y pues tenemos también, digamos, como que se hace como mayor énfasis precisamente en esta variación, y que esto tiene que ver también con cuestiones de identidad y de representación de estas partes del país. Acá vemos lo que también nos mencionaba el profesor Ruiz. Obviamente en el dialecto amazónico tenemos algunos vocabularios, pero estos vocabularios, acá ustedes, pues ya cuando les entregue la presentación podrán acceder a ellos, es que son glosarios de máximo 20 palabras, o sea, es que es más, yo creo que ni siquiera llegan a glosarios, vienen a ser simplemente un catálogo de palabras y ya está. Y entonces ahí sí se comprueba que realmente hace falta la descripción de, desde todos los planos, pues en este caso ya nos estamos centrando en el plano léxico, pero en todos los planos sí hace falta una mayor caracterización de ese dialecto amazónico. Y vemos pues que por ejemplo el español antillano, pues tenemos unos tantos, y el español andino. Acá hemos tomado, digamos, incluso desde el siglo XIX, en 1867, por ejemplo, apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, aunque Rufín José Cuervo decía que el lenguaje bogotano, pero ahí hay muchos elementos que son del, del español general, y el español de Colombia, no solamente del bogotano, pero pues desde allí se, solamente por el título lo vemos, y por algunos elementos que sí son propios de allí, pues se ha puesto, se ha puesto allí, entonces hemos hecho como el rastreo, desde el siglo XIX hasta lo que va del siglo, hasta el siglo XXI, pero obviamente pues se nos ha quedado por fuera muchísimos más, o sea simplemente pues es una muestra, es una muestra de lo que encontramos, pero que sí es inevitable pues pensar, que ese español no es un granadino, sí está muy, muy bien representado, y que sí es cierto que sí hacía falta como ese, ese súper dialecto intermedio, no como lo planteaba simplemente el profesor Montes, de dividirlo en dos súper dialectos y ya está. Acá pues les traigo un ejemplo, de este del español antillano, del caribeño colombiano, este es el lexicón del Valle de Upar, voces, modismos, giros, interjecciones, dichos, refranes y coplas del habla popular vallenata, de Consuelo Araujo Noguera de 1994, este es muy interesante, ah bueno acá pues también quisiera hacer como una aclaración, porque pues también hay como posiciones encontradas, hay algunos lexicógrafos que dicen, bueno, no, que ahorita nos tendríamos que apostar más por el diccionario integral, como lo ha hecho México, como lo ha hecho Argentina, y no tanto por los diferenciales. Yo ahí disiento un poco, porque yo creo que estos, los diccionarios diferenciales son objetos muy interesantes, son objetos también que reflejan, son objetos lingüísticos y culturales, que reflejan lo que es una región, y entonces yo sí me decanto, porque bueno, está bien, o sea, yo creo que yo soy como más holística, y sí, yo estoy de acuerdo que los diccionarios integrales, son importantísimos también para reconocer toda la riqueza, todos los diferentes matices del español de un país, por ejemplo, pero este tipo de diccionarios, pues tienen unas, digamos como unos elementos, que realmente lo dejan a uno, y también lo sitúan dentro de esos elementos tecnográficos, que se pueden ver en determinadas zonas, y eso es lo que vamos a ver con este diccionario de la cacica Consuelo Araujo. Entonces, por ejemplo, acá Andurriales, entonces dice que son lugares inhóspitos y lejanos, por donde no acostumbra transitar la gente. Lo más interesante de este diccionario son los ejemplos de uso, y ella hizo también trabajo dialectológico, ya fue por todos los diferentes pueblos del Valle de Upar, y tomó entonces esto de vívavos de las encuestas que ella realizó. Entonces, por ejemplo, es como si uno estuviera escuchando al informante cuando dice, y se fue a vivir por allá por unos Andurriales, por donde no pasan ni los gallinazos volando. Acá está en esta definición de anime, un sustantivo, lo que les digo eso, del diccionario como un objeto etnográfico también. Entonces, les voy a tomar el atrevimiento de leerlos, porque me parece muy, muy interesante lo que hace acá la cacica. Especie de duendecillo muy travieso e incorpóreo, del que se aseguraba que tenían poderes para ser rico y feliz a quien lo invocara y cuidara, a cambio de la entrega de su alma al demonio. Los llamaban también monitos, y las concejas y cuentos pueblerinos decían que una vez cumplida su tarea de producir bienes, oro y riquezas en el día, los animes o monitos eran encerrados en frascos y botellones de bocas muy anchas por la noche. Cuando les entregaban el alma, que previamente se había pactado con ellos, los animes reventaban las tapas de los frascos, quebraban estos en medio de gran estrépito, y se salían y pasaban toda la noche tirando piedrecitas a los techos y mortificando a los vecinos del sector donde vivían sus pactantes. Y acá está el ejemplo de uso. Y del señor Vargas dicen que toda la plata que tuvo y la que le dejó a sus hijos y nietos se la dieron los animes que tenía, como que eran millones, porque una noche se soltaron y acabaron con los techos de medio valle. Entonces, por eso les digo que es un testimonio etnográfico, y hay, o sea, todo el, este es uno de los pocos diccionarios que yo creo que se puede leer de comienzo hasta el final. Acá, este ya es el, esta es la segunda edición del Diccionario de Provincialismos y Barbarismos del Valle del Cauca, quechismos usados en Colombia, y pues acá ya el título nos dice mucho, porque este es un típico ejemplo del diccionario, de diccionarios del siglo XIX, cuando se habla de provincialismos, de incorrecciones y todo, pues ya, y obviamente, pues aunque fue escrito en el siglo XX, pues tiene muchísimo de esa herencia del siglo XIX. Bueno, acá, pues en este ejemplo de cachimocho, entonces vemos también como esa mirada contrastiva con otras variantes regionales y con, desde el español, por ejemplo, mocho se dice en general, en castellano, de aquellas cosas que carecen de punta, debiendo tenerla, y en especial de los animales, a que se han cortado las astas, o están sin ellas por una causa accidental. Nosotros, eso es muy interesante porque el autor se reconoce dentro de una comunidad de habla, entonces dice nosotros, lo tomamos en el primer sentido y por eso cada vez que lo aplicamos a un caso particular, formamos un compuesto. Así decimos cachimocho, colimocho, alimocho, delimocho, tal. Y acá, por ejemplo, cachizumbo, decimos a las reces que tienen los cuernos arqueados, encorvados hacia adentro, se compone de cacho, por cuerno y zumbo, metátesis de zambo, donde este da la significación extensiva de torcido, lo propio es cornea apretado. Y, por ejemplo, cacho, por cuerno, cuernecillo, anécdota, cascarrillo, y acá dice que lo ha admitido a la academia como americanismo, a pesar de ser tan bajo y vulgar, que tiene, pues, digamos, como esa mirada prescriptiva, por eso digo, que tiene la desherencia de diccionarios del siglo XIX, aunque se escribió en el siglo XX. Y, obviamente, pues, cita esta edición del diccionario académico. Y este último ejemplo del español logranadino ociental antioqueño caldense, este es del 2009, a pesar de que este es mucho más reciente, pero también vemos eso, vemos, pues, eso, el contraste con otras variaciones del español y también esa inscripción a una comunidad de lengua. Por ejemplo, vemos este de berraco, berraquera. Berraco es cerdo, insulto que equivale a ruin. En algunos lugares de América es rabieta de niños, en Cuba es borrachera. Para las ocientes pequeños, el berraco equivale también a macho, baronil o, como decimos, guapo. Y decimos, berraquera de una acción valiente o difícil de realizar. Cuando no queremos pronunciar la palabra, decimos, está entre veterano y vitriolo, por alusión a los viejos catálogos de ortografía de Marroquín. Porque, pues, esto tiene que ver más también con, digamos, con evitar, porque, pues, es una palabra fuerte, entonces se trataba de buscar como un eufemismo, pues, para que no se nace. O sea, acá también hay un elemento, pues, prescriptivo. Y acá, con este ejemplo de uso también, por ejemplo, berriondo, berriondera, fuerza, valor, situación difícil, y juela, berriondera. Entonces, este también, como les digo, es prueba precisamente. Y acá, y decimos, berraquera, lo que les decía de la inscripción de una comunidad de lengua. Y ya, pues, como para terminar, pues, obviamente, pues, destacamos otra vez esa mayor representatividad de producción de repertorios en algunas regiones, sobre todo en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindigo, Rizaralda, Norte del Valle, del Cauca, y que está ligada a cuestiones de identidad propia, sin orgullo cultural, porque, pues, estas regiones, incluso Colombia tuvo una época después de la independencia federal, y, pues, muchos se extrañan precisamente como, y muchos dicen eso también, que ese legado de las regiones viene precisamente de ese aspecto, que no se reconocen como colombianos, sino también como habitantes de una región. Y, pues, acá, pues, recuerdo estas citas de Fajardo, que le dan, digamos, como ese carácter de ese valor simbólico que tienen los diccionarios, precisamente, y que son usados precisamente para prestigiar la lengua, para ponerla a nivel de aquella que se considera como modelo, y también, pues, esto que nos recuerda, que la lengua no es simplemente un instrumento de comunicación, sino que también es un instrumento de afirmación social, de prestigio personal, de opresión, de discriminación, de segregación, de creación de identidad nacional, o de mercancía con la que se comercia. Entonces, en este sentido, pues, los diccionarios dialectales lo que hacen precisamente es como resaltar una modalidad que se ha considerado injustamente valorada, o poner, digamos, como de relieve su propia identidad y su pertenencia, digamos, a una determinada sociedad. Acá, pues, ya de manera general, pues, la gran parte de los repertoriores psicográficos producidos en Colombia, pues, se caracterizan por ser diccionarios de lengua. Hay muy pocos diccionarios, pues, relacionados incluso con elementos, con tecnicismos y esto, sino que ahí vimos, están a destacar como las particularidades regionales. Muchos de ellos, pues, son glosarios, vocabularios y, pues, en menor medida diccionarios. En cuanto a la finalidad, pues, esto también es muy común a todo lo que es América, o sea, esos primeros diccionarios del siglo XIX y comienzos del XX, pues, son sobre todo prescriptivos, pero ya los de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI son descriptivos y, pues, estos últimos se caracterizan, digamos, por emplear una técnica lexicográfica mucho más depurada. Todos ellos, pues, son diatópicos, son parciales también y, pues, son diferenciales. En la mayoría de ellos, pues, esta diferencialidad se hace, pues, confrontando las voces directamente con diccionarios de americanismos, especialmente también, pues, con lo que aparece o no aparece en el diccionario de la lengua española, que eso también se ha criticado muchísimo, pero, pues, todavía se sigue haciendo. Y ya, pues, también reconociendo que ya hay una tradición lexicográfica en el país, pues, también se hace un contraste con otros diccionarios regionales del español hablado en Colombia. Ya, pues, acá también recuerdo y que va muy en la línea, pues, de, digamos, como, entre comillas, mi defensa del diccionario diferencial, que este ayuda a los hablantes de una variedad dialectal a reconocer los símbolos de su cultura y, por tanto, posibilita la apropiación y la comprensión del patrimonio lingüístico y cultural. Y, obviamente, pues, en lo que les mostré de la gastronomía y de lo que es la música también, del aspecto folclórico, pues, obviamente, acá reafirmamos que los diccionarios son unos corpus léxicos y, pues, lingüísticos, lo podemos decir, muy interesantes, porque, pues, de allí podemos extraer datos de gran relevancia, no solamente de este corte lingüístico, sino también social y cultural. Y termino recordando esta cita de Luis Fernando Lara, en donde nos habla de ese diccionario como objeto lingüístico y sociocultural, en donde nos dice que el diccionario monolingüe materializa una parte muy importante de la memoria social de la lengua. Deja ver cómo, cuando una comunidad lingüística comienza a reconocerse a sí misma en su historia y en su pluralidad, proceda a construir una memoria de sus experiencias significativas, que ciertamente se guardan en textos y relatos de la más diversa índole. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su atención y a la profesora Soledad por la invitación. Liria, qué maravilla, qué maravilla. Sabes que estoy pasmada, porque tocaste una serie de temas en un tiempo récord, en un tiempo récord, y de una manera, nada, que lo que nos hace es llenarnos de curiosidad por el español hablado en Colombia. Fíjate que mientras nos mostrabas las propuestas de zonificación, pensaba en la suerte de némesis de todo esto, que es justamente el español hablado en México. No sé si pudiste estar en la conferencia de Rodrigo. Rodrigo nos comentaba que este tipo de estudios no existe en México. Y claro, yo creo que se debe a la misma razón de lo que sucede en Colombia. Son países tan extensos que son en sí mismos pequeños continentes. Y eso no nos percatamos nosotros hasta que nos toca conocer estos países o viajar por estos países. Mencionaste muchas veces el tema de la actitud lingüística. Una actitud que nos lleva a generalizar, a generalizar, por ejemplo, una variedad hablada en un país como la variedad del país. Y creo que Colombia puede ser uno de los ejemplos más emblemáticos. Mira, tomé acá una serie de punteos de todo lo que nos presentaste, que es interesantísimo. Fíjate, y esto se lo he comentado a la mayoría de nuestros lingüistas invitados, que esto bien da para todo un seminario. O sea, daría para un seminario del español hablado en Colombia para ir viéndolo desde diferentes perspectivas. Porque hablaste de contacto, hablaste de lenguas criollas, hablaste de dialectología, tocaste ahí un poco de historiografía lingüística con lexicografía, hiciste metalexicografía también hacia el final. O sea, eso da ya para, ¿qué? Para unas cuatro o cinco sesiones en sí misma. Lo que me impactó, porque bueno, también no es el tema que trabajo, no es el tema que trabajo, pero yo creo que es un tema que nos fascina y nos interesa a todos, sobre todo cuando nos tocó estudiarlo, que tiene que ver con las lenguas criollas, y tiene que ver con esta propiedad única del palenquero, que es la única lengua criolla con base española. Quedé impactada porque por lo general también tendemos a meter todo dentro de un saco, entonces hablamos de, qué sé yo, del papiamento porque tiene algo de español, del chavacano porque tiene algo de español, pero en este caso era un aspecto que yo no tenía la menor idea, y es que el papiamento es el que tiene como lengua base el español. Quería consultarte porque no sé si estás al día con ello, pero hay algún tipo de cátedra, porque hablaste de una suerte de re-estandarización, una re-vitalización, que yo creo que tiene que ver mucho con lo que ha sucedido en los últimos 20 años, con esta concepción de la aldea global, en la aldea global donde tenemos cada vez más facilidad para conectarnos y conocer al otro, pero en el conectarnos y al conocer al otro, ¿qué sucede? Que empezamos a mirarnos nosotros, y empezamos de alguna manera a revisitarnos y a llenarnos de un orgullo, o empezar a alimentar una identidad que estaba bastante alicaída. Entonces entiendo, cuando tocaste ahí todo lo que sucede con la zona cartagenera, que lo más probable es que con el palenquero esté sucediendo eso. Entonces a ver si podrías darnos más datos acerca de esto, si hay alguna cátedra, hay algún curso de verano, hay algún diccionario, hay algún estudio respecto de nuevo, de nuevo cuño del palenque. Exacto. Bueno, no, pues lo de la re-vitalización también se dio por la constitución de 1991, que ahí fue donde se le reconoció, digamos, como lenguas dentro de su propio territorio, y por ejemplo, San Basilio de Palenque tiene incluso sus propias, o sea, ellos no dejan entrar a la policía, ellos tienen su propio, tienen como una comunidad de seguridad, incluso por ejemplo, si se roban un cerdo, entre todos, reúnen el dinero para pagarle el cerdo al vecino que se le robaron, entonces esa es la cuestión, ellos tienen sus propias reglas. Pero sí, de hecho, pues la profesora María Andik de la Universidad de Antioquia ha estudiado bastante lo que es el palenquero, el Instituto Cari Cuervo también se está moviendo mucho en ese sentido, de hecho, pues también ya en octubre sacó lo de la Semana de las Lenguas Nativas y también se está haciendo un trabajo fuerte, también con la Ley de Lenguas, creo que es del 2010 también, también se hizo como mucho énfasis en los territorios, desde el Ministerio de Cultura también se da como ciertos estímulos para estudiar estas lenguas, pero así como por ejemplo para aprender palenquero, yo también me estaba preguntando lo mismo porque pues ya reconociendo como la historia del palenquero, pues a mí también me gustaría y además pues porque sí es verdad que se ha invisibilizado mucho el aporte de la afrodiaspora al español y en general a nuestra cultura, porque claro, siempre se dice, ay, es que los indígenas que fueron pues digamos como invisibilizados por los españoles y tal, pero es que los negros estaban por debajo incluso de los indígenas en lo que tenía que ver con derechos, o sea, una población realmente borrada y que de hecho incluso se decía eso, que ya en toda la gesta de independencia se les utilizó como mano, no más tapas de guerra, pero una vez que llegó la independencia con los criollos, pues pasó lo mismo, que los dejaron también en el abandono y pues los indígenas pues llevan muchísimo más tiempo ganando espacios, en cambio los negros siempre, y de hecho pues San Basilio de Palenque, lo que decían, en Colombia se reconoció también como comunidad, lamentablemente fue cuando Kid Pambele, un habitante de allí, ganó el peso pluma de boceo mundial, fue un campeón, entonces ya, bueno, y este de dónde vienes, un colombiano y tal y tal, y un pueblo totalmente abandonado, o sea, un pueblo pues en unas condiciones precarias y pues queda a 50 kilómetros de Cartagena, pero realmente muy abandonado, ya si en el 2005 pues con el foco que puso la UNESCO y ya con las ayudas internacionales y todo, pues ya se ha ido pues como reconociendo la importancia de no solamente la lengua, sino también todas esas manifestaciones culturales que tienen, pues ya se ha ido como reconociendo un poco más, pero pues que sepa de un curso de verano de Palenque, pues sería genial, genial, yo hice una vez, y me pareció muy interesante eso, hice un diplomado por la ruta García Marquiana, y eso pues ya también es con la Fundación Carolina, y eso sería importantísimo, porque también es eso, reconocer como todo lo que tiene que ver con el Caribe, porque muchas veces eso a nosotros nos reconocen en el exterior por Shakira, pues esto, pues Shakira es eso del norte del país, por Gabriel García Márquez que también es del norte, o sea, son los costeños, y pues bueno, yo últimamente por Maluma que es de la zona paisa y tal, pero sí es cierto que sí, hay normas, o sea, si el gobierno colombiano ha gestionado sobre todo pues por esa constitución, que la constitución que de hecho pues ahorita con este estallido social, pues también empezaban, bueno, hagámoslo de Chile, pidamos el cambio de la constitución, ahí sí empezaron, pero ustedes se han leído la constitución del 91, o sea, el problema de la constitución del 91 es que no se ha puesto pues en práctica, porque es una constitución muy, muy, muy bien hecha, que también surgió también de un estallido, de una cosa terrible que veníamos con lo del narcotráfico de los 80, con toda esa guerra de los carteles, pero es una constitución muy bien hecha, es una constitución como dicen de ángeles para hombres muy imperfectos, pero que falta colocarse en práctica y que precisamente hace, digamos, pone ahí el énfasis en que somos un país multicultural, un país multilingüe, y que es necesario la recuperación de toda esa, y el reconocimiento, perdón, de toda esa variación. Qué maravilla todo lo que acabas de contar, porque también dado lo que está sucediendo en este momento con Colombia, yo lo pensaba, yo decía, claro, dan ganas también como de poner una pausa a lo que nos convoca, y reflexionar en torno a eso, reflexionar en torno a lo que está sucediendo en este momento en Colombia, fíjate que cuando hubo el estallido de Chile, yo organicé una escuela de verano, aunque se llamó Lengua y Acción Política, que también, o sea, no es que solamente se haya reflexionado en torno a lo que estaba pasando en Chile, sino a todo lo que podría suceder, a lo que estaría sucediendo, y a todo lo que de alguna manera hay que fijarse desde un punto de vista lingüístico, y por ejemplo invitamos, qué sé yo, a especialistas de Mapudungún, lenguas de seña, todo lo que tiene que ver con reflexiones en torno a la lengua de inclusividad, todo lo que tiene que ver con una reflexión histórica en torno a las constituciones, acabas de dar un dato interesantísimo, que quizás de alguna manera muestre una suerte de oposición con lo que nos sucedió a nosotros con la constitución del 80, y es eso, o sea, de alguna manera hay que volver a enfocarse en todo esto, en todas estas herramientas que no son directamente lingüísticas, pero lo son, son políticas, herramientas políticas, y la política es lengua, la política es discurso, es acción, es persuasión, es retórica, entonces da para mucho, así que yo voy a estar conectándome contigo de manera interna, a ver si en algún momento hacemos algún tipo de reflexión de este tipo, desde un punto de vista lingüístico. Volviendo a las lenguas criollas, la otra lengua es el vendío, ¿no? ¿Vendí o vendú? Vendé, 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 y el vendé, fíjate, que yo no tenía noticia del vendé, para nada, ¿qué sucede con el vendé? O sea, hablaste que tiene una base inglesa, muy propia de las antillas. Exacto, de las antillas, pues es de San Andrés, de San Andrés, y pues también, pues es una mezcla también de lenguas africanas, pero pues sí, eso es una lengua criolla muy, y muy vital, de hecho, pues si ustedes van a San Andrés, el taxista habla, habla así, habla vendé, toda la gente en la calle, y todo, entre ellos, aunque también pues pasaba lo mismo, de hecho, pues en las escuelas, se buscaba más, o que aprendieran inglés, o que aprendieran español, y se veía más como que si el niño hablaba en vendé, pues se le castigaba, que por qué no, que es, o sea, que qué horror, pues esa mezcolanza, ese elemento tal y tal, aunque ya pues también empieza, pues a verse cuenta que es un elemento identitario primordial, y ya se empieza también a reconocer si es en San Andrés, pues también porque, claro, pues con San Andrés, pues también tenemos, ya veíamos en las dos propuestas de dialectos de Colombia, pues se deja por fuera, se deja por fuera, pues yo me imagino que es también por la dificultad de recolectar datos de allí, de San Andrés, pero también con San Andrés hay una cuestión, pues que ha estado también en disputa con Nicaragua, que ha sido siempre una zona, pues que el gobierno también ha abandonado muchísimo, y que se ve simplemente, pues, o sea, se le saca provecho desde lo turístico, pero pues desde lo social también ha sido una zona, y por ejemplo lo que pasó el año pasado también con este huracán, y esto pues bien grave, pero sí, en las calles de San Andrés se escucha, se escucha esta lengua. ¡Qué maravilla! Y que es una zona de piratas, que ahí era donde pues el pirata Morgan, que asaltaban pues los barcos que iban para España con los cargamentos de oro, entonces hay muchas leyendas. vemos que la zona antillana tiene eso, y por lo mismo desde la clasificación de la historia de la lengua, son zonas conocidas como marginales, o marginadas, justamente por eso, porque eran zonas donde no se podía instalar ni capitanía, ni virreinato alguno, eran zonas fronterizas, era tierra de nadie, y eso las hace tan interesantes, tan tan interesantes. Hablaste de estas dos propuestas de zonificación, eso también es una maravilla, o sea que Colombia, es que también Colombia es una tierra con una tradición lingüística muy potente, o sea, basta pensar en la figura maravillosa de Rufino José Cuervo, fíjate que cuando yo estaba redactando mi tesis doctoral, que era de un diccionario, bueno, lo hemos hablado, hubo un momento que había sido, bueno, yo tardé siete años, y mi director en leerme tres años, o sea en total diez años, pero por ahí por el año cinco o seis, empiezo a darme cuenta que estas apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, que bien tú dijiste, ese título no se condice para nada con el contenido, porque en rigor, el contenido de ese texto es realmente un verdadero tratado de filología española, en todo ámbito, entonces claro, tuvo diversas ediciones, no reimpresiones, ediciones, en el que uno va viendo cómo va cambiándose Rufino José Cuervo, partimos con un Rufino José Cuervo de los años setenta, del siglo diecinueve, bastante normativo, como con ese sello un tanto belliano, pero ya la última edición, que es de 1914, si mal no recuerdo, ya cada vez vemos a un Rufino José Cuervo absolutamente descriptivo, no descriptivo como lo podemos ser los lingüistas hoy por hoy, pero hay todo un cambio, entonces puedes ver incluso un tránsito de sus ideas lingüísticas, y los datos que va incorporando, o de aspectos que va incorporando, o cómo va reorganizando esa obra, lo comento ahora, estando tú aquí, porque justamente siento que un estudio como este, una edición crítica, y un estudio crítico y analítico de esta obra maravillosa, está por hacer, está por hacer, no se ha hecho, en un momento yo dije, a la mierda mi diccionario, me pongo con Rufino José Cuervo, que cómo no hay nada de esto, pero claro, ahí mi director de tesis, para Soledad, ya empezaste con esto, pero no, pero está, o sea, está el sello ahí de, bueno, y para qué hablar de su diccionario de construcción y régimen, que es una rara avis, es una cosa única, única en la, en la historia, no solo de nuestra lengua, yo creo que, de las lenguas en general, que quizás, lo que, de alguna manera, no es que se asemeje, pero se le puede comparar, con lo que hizo años atrás, Ignacio Bosque, con, con su diccionario redes, son estos diccionarios extraños, extrañísimos, únicos, iguales a sí mismos, que tienen que ver con, con gramática, bueno, entonces, creo yo, que toda esta tradición, o sea, solamente doy el caso de Cuervo, pero hay toda una tradición, filológica y lingüística, de tanto peso, en Colombia y en Venezuela, hay ahí esta, bueno, hay la arepa, el europo, y la, y la, y la filología, ahí hay una cosa, de una potencia, que hace, por ejemplo, que en un momento, presentes, dos propuestas, de zonificación, para un solo país, siendo que hay países, en Latinoamérica, que no tienen, absolutamente, nada, o sea, no contentos, con tener una propuesta, tienen dos, y luego tú, al, al, al revisar la última, señalas que, hay que incorporar más aspectos, como la zona amazónica, ese gran desconocido, y eso te quería consultar, qué pasa con esta zona amazónica, algo, algunos datos nos diste, y nos adelantaste, y tiene que ver también con, con toda la, el mosaico indígena que hay, pero creo que también debe pasar algo, como estas zonas antillanas, o como la zona, palenquera, que son zonas dentro de, de, de Colombia mismo, quizás zonas marginales, ¿no? que cuesta, pero, es eso, ahí hay algo pendiente, que también es maravilloso, incluso cuando mostraste este listado, increíble, de obras lexicográficas, que se correlacionan, con la zonificación, que le tomé una foto, a esa, a esa diapo, y la subí a mis redes sociales, porque, estupendísima, justamente, la zona que tiene, menos producción, y reflexión, lexicográfica, y lexicológica, es justamente esta parte, ¿qué sucede ahí, con la zona amazónica? Bueno, primero me devuelvo, a lo de cuervo, si es todo un personaje, le recomiendo una novela, de Fernando Vallejo, se llama El Cuervo Blanco, y además, porque él era, o sea, era casi que maniático, pues, y neurótico también, pues, tiene que ser uno muy neurótico, para hacer un diccionario, de construcción, y régimen solo, pues, claro, que hizo el tomo uno y dos, y ya, pues, lo otro lo concluyó, el Instituto Caro y Cuervo, y de hecho, pues, esa evolución de esas ideas, pues, viene precisamente, porque él era, él le encantaba el género epistolar, él se escribía con todos los lingüistas de la época, y se escribía en latín, porque, pues, él no ha hablado otras lenguas, sino todo era en latín, es interesantísima esa historia, y precisamente es por esta crítica que le hace Valera, cuando él dice que no, que, pues, que si cada, y él se acoge, que no, que tenemos que seguir con la herencia del español de España, que porque si no va a llegar el momento, no nos vamos a entender, entonces, claro, Valera escribe así muy fuerte, diciéndole eso, que tal y tal, y entonces, él responde, pues, justificándose, y ya muestra también que no, que eso no fue lo que él no quiso, él no quiso decir, que las variedades no eran importantes, y que si era, y que si era clave también, colocarlas de relevo, y de ahí aparecen, pero entonces, sí le recomiendo esa novela, porque también está escrita, pues, Fernando Vallejo, tiene una prosa muy desenfadada, pues, como se dice, pero también muestra un personaje, un personaje, o sea, que este cuerpo era un personaje muy, 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 muy curioso, y muy fuera de su época, y además, pues, porque, claro, él ya termina, pues, viviendo en Francia, y viendo, pues, todo lo que está pasando con el país, está prácticamente exiliado, pero desde allí, pues, hace, pues, también una labor filológica, pues, pues, grande, y otra cuestión, no, no solamente tenemos dos clasificaciones, esas digamos que son como las dos más opuestas, la más reconocida, que fue la del 82, del doctor Montes, del dialectólogo, y tenemos la del profesor Néstor Ruiz, del Instituto Caricuervo, del 2020, que es la más reciente, y pues, que parte, digamos, como de varios trabajos que se han hecho también dentro del instituto, pero tenemos una antes, que era de, de Flores, que, que, que inició como en los 70, que tenía que ver también con ese trabajo que se hacía con el Atlas del, del, del Instituto de Caricuervo, del lingüístico etnográfico, del Instituto Caricuervo, y después la de Montes, también otra de Ciervo Mora, pero que están como muy en la línea, entonces, pues, por eso no la retomé, porque esta de Ciervo Mora, pues, se nutre muchísimo de la de Montes, y la, y lo que hace Montes es también como ampliar un poco la de, la de Flores, entonces, como que tomé estas dos, por, pues, la primera por ser más reconocida, y esta última, porque sí llama la atención sobre lo que, lo que hace falta, sobre esos elementos, y sí, pues, lo de, y lo del sur del país, es verdad, pues, tiene que ver también con comunidades muy alejadas, muy apartadas, es una zona muy difícil de llegar, o sea, no hay una buena comunicación, o sea, por ejemplo, para ir hasta, hasta Leticia, pues, hay que ir, eso, que, o que, que no, no salen aviones todos los días, o, por ejemplo, si uno quiere ir a otras partes, pues, que tiene que también que alquilar una lancha, entonces, es también como son zonas de, de difícil acceso, y pues, también tenemos que decir, eso es una realidad que no podemos ocultar, pues, también ahí se maneja muchísimo lo que tiene que ver con, con el tráfico de droga, y todo esto, entonces, es una zona compleja, y eso, pues, yo creo que eso también explica, la, muy alejadas, y además, pues, también por esa, digamos, por esa, son, son, son resguardos indígenas, también muchos de ellos, y, y, y bueno, y que también hay un, un olvido estatal, y lo que recuerda el profesor Néstor, es que, Néstor dice, es que, eso es casi el 50% del territorio de Colombia, o sea, casi el 50% es selva, y que está, pues, en toda la parte sur, y que tenemos esa zona, pues, muy, muy, muy abandonada por eso, por, por, por lo difícil, el difícil acceso que tenemos allí, aunque, pues, como les digo, si, si hay, si debe haber elementos muy interesantes, sobre todo, pues, por esa, por, por, por esa, por esa conexión, por esa limítrofe, zona limítrofe con el, con el Brasil, de eso, de hecho, me parece muy curioso, pues, como, 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 como la profesora Soledad, pues, en España, cuando uno va y escucha a otros colegas, había un colega colombiano que decía que en Colombia todos éramos bilingües, porque como teníamos, como teníamos ese sur con, limitamos en el sur con, con Brasil, y entonces que todos hablamos de español y portugués, y no es así, o sea, no, no todos hablamos, o sea, me imagino que en Leticia, y sobre todo, pues, y, y, y no es portugués, es portuñoles, digamos, también como esas, es también como una especie de lengua criolla, porque, pues, terminan, pues, haciendo ese tipo de mezclas, pero si es, si es, si es cierto que es una zona que falta precisamente por, 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 por explorar. Ojalá, Lirian, que con estos nuevos aires, que terminen bien, porque así lo estamos pensando todo, estamos poniendo toda nuestra energía para que todo lo que está sucediendo en Colombia, lleve ahí a un cambio, a una, a una renovación, y en un futuro próximo, se pueda, se pueda estudiar de mejor forma, entre otras tantas cosas, ¿no? porque, imagínate, o sea, si es una zona olvidada desde un punto de vista lingüístico, y es una zona donde cuesta llegar, ya me imagino lo que debe estar sucediendo con aspectos de, de sanidad, con aspectos de alfabetización, y quiero pensar lo que debe estar pasando ahora con, con la pandemia, pero bueno, oye, yo me he tomado el micrófono, y he hablado sola, porque a mí me entretienen mucho estas cosas, y no he dejado hablar a nadie, yo no sé si alguien quiere, hacerle alguna consulta, algún comentario, a, eh, nuestra querida Liria. Ahí está Óscar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, antes que nada, felicitarla, me encantó la charla, profesora Liria, eh, y, debo decirle que me transmitió a un poco, parte de mi niñez también, porque yo tengo familia colombiana, de la parte, de la costa, entonces viajé muchos años a la costa, y viajé muchos años a Bogotá, también, y pude notar las diferencias lingüísticas, entre estas dos regiones, por lo menos, aunado a, a otros amigos de, de, de distintos lugares de Colombia, y efectivamente lo que siempre noté, o por lo menos antes de estudiar, este, castellano, literatura y latín, es que en Colombia había muchos países, más que uno, había muchísimos países, porque las diferencias, no solamente lingüísticas, sino culturales, son, eh, impresionantes, es decir, si nosotros queremos, definir a Colombia, eh, es difícil, porque si está en la costa, eh, no solamente tiene que ver con, el plano lingüístico, sino con, la forma de mirar, la forma de pensar, de sentir, de creer, y si va a, y si sube a los dos mil, seiscientos y tanto metros, que es Bogotá, entonces tenemos otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de vivir, y si va, va, y si conoce a personas de, 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 de Antioquia, en este caso que, pues tuve la chance de conocer, también va a percibir esas, esas diferencias, y tú si en, en el mismo Caribe colombiano, hay notables diferencias, diferencias lingüísticas, porque hay, y rivalidades, porque, por lo menos el Samario, eh, y el Batlanquillero, se diferencian entre ellos, y ni hablar con el Cartagenero, y ni hablar con el de Sutre, y el de, la Guajira colombiana, ¿no? Entonces, encontré muy rica la conversación, muy rica la, 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 la charla que usted nos dio, porque nos pasó básicamente por todos estos elementos, no solamente lingüísticos, sino también culturales, y que yo particularmente pienso que la lengua va tomada de la cultura, y de allí que yo, eh, apoyo esta idea que usted, porque usted dio de, los diccionarios de uso, los diccionarios dialectales son importantes, si bien los diccionarios integrales son muy enriquecedores, pero el diccionario dialectal, da esa, eh, permite que nosotros miremos, no solamente de punto de vista lingüístico, sino de punto de vista cultural, o casi como un etnógrafo, cómo es ese vivir de la, de los distintos hablantes, de las distintas comunidades, porque, por lo menos yo, hay un autor, un psicógrafo venezolano, Francisco Javier Pérez, no sé si lo, lo han leído, y él, creo que en una parte, en su libro, diccionario, universos, tales y lingüístico, algo así se llama el libro, él, él utiliza la noción de diccionario como artefacto cultural, y precisamente basado en esa particularidad, de que el diccionario dialectal muestra, no solamente el uso de una lengua, sino también lo que está detrás de la lengua, es decir, que con una palabra, una persona pueda decir, no solamente o comunicarse, sino lo, lo que significa, lo que nomina, la forma de, de connotar, con esa palabra, las distintas realidades, o una realidad particular, y en ese sentido, yo encuentro muy rico el hecho de que, por lo menos en el caso particular colombiano, estas cantidades de obras lexicográficas, que dan muestra de esa, no solamente lingüística, sino cultural, social, etnográfica, que, de alguna manera, eso, de mi punto de vista, es lo que tienen los diccionarios, y de allí que, por lo menos yo soy, un apasionado, de estudiar los diccionarios, bueno, soy lexicógrafo también, entonces, y lo primero que yo me tengo, cuando reviso un diccionario, es, mirar no solamente lo lingüístico, sino también lo cultural, y por lo menos ahora que me encuentro en Chile, puedo notar mucho más la diferencia, y mucho más la riqueza, de estos diccionarios dialectales, entonces, de verdad, gracias por la, por la charla, la encontré muy, muy entretenida, y sobre todo porque pudo combinar, esos aspectos lingüísticos, con esos otros aspectos, como la comida, la música, y demás, que va todo de la mano, y que de alguna manera, muestra que la lengua, es una entidad semiótica también, conjuga música, conjuga cultura, y conjuga otros aspectos, que están allí, y que de alguna manera, se pueden transmitir a partir del léxico, así que, gracias, y de verdad que, yo la disfruté muchísimo, me tengo que retirar, porque tengo que ir atrás, así que por eso quería hablar. No, muchas gracias, muchas gracias, a usted por ese comentario, y bueno, y pues también le recuerdo, que el profesor Francisco Javier, publicó un diccionario visual, de Venezuela, del español de Venezuela, y es muy, está muy, muy, muy interesante. efectivamente, hace una semana, estuve conversando, porque tengo un podcast también, donde hablamos un poco de todo, y revisamos ese diccionario, ese diccionario, yo lo descubrí el año pasado, y me pareció una maravilla, pero es posiblemente, una de las obras lexicográficas, más hermosas, que se han podido producir, en los últimos tiempos, está en la web, así que se puede consultar, y es un diccionario que no solamente está en los aspectos lingüísticos, sino también en las imágenes, y ese creo que el diccionario sí conjuga totalmente todos estos elementos de la identidad semiótica, porque se puede jugar con este diccionario de las mil y unas maneras, así que sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Querida Lirian, realmente lo que nos tocó aquí, Oscar, fue clave, porque hiciste un comentario, pero fundamental, y tiene que ver con la defensa del diccionario diferencial, en este último tiempo, la mayoría de los lexicógrafos latinoamericanos estamos en pos del diccionario integral, porque es necesario, es necesario, no lo tenemos, es un ejercicio necesario, pero tú diste en el clavo, no hay que oponerlo, una cosa no quita a la otra, de hecho se complementan, y fíjate que en esta defensa, que a veces nos enseñece, nos olvidamos, y qué hacemos, hacemos la oposición, pero tienes toda la razón, sobre todo en realidades como la colombiana, de hecho, no sé si te acuerdas que Hensch, lo decía cuando partió con el proyecto de la escuela de Augsburgo, en Alemania, que frente a la ausencia de diccionarios redactados por lingüistas, diccionarios de americanismo, lo que había que partir haciendo era diccionarios de partes, para llegar al todo, y realmente ese era el argumento, o sea, no podemos llegar al todo, no podemos llegar, en este caso, bueno, para él el todo era el diccionario de americanismo, pero en este caso, no podemos llegar al todo, un diccionario integral de nuestra realidad, de nuestra comunidad, de nuestra variedad lingüística, si es que no logramos las partes, mira, acá está la gente levantando la mano, está, ah, nuestra querida Estela, Peralta, Estela. Veo que la obra ya está cerrando, ¿verdad Lidia? Me encantó tu charla, ¿verdad? Buenísima, un paneo así veloz de todo, ¿verdad? Pero, viste, ¿verdad? O sea, mostraste cuestiones, bueno, que por ejemplo, aquí en el país, en Paraguay, no hay una sonificación dialectal, ¿verdad? Que es tan importante y necesaria, bueno, lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Y también comparto contigo totalmente lo del diccionario diferencial, ¿verdad? Empecé analizando eso, también me gusta lo del área, lo del integral, como dice Sole, bueno, hagamos las partes y unamos eso y tengamos un todo, ¿verdad? que es muy necesario porque forma parte de la identidad, ¿verdad? Esas cuestiones culturales que se van perdiendo incluso, o hace falta, diccionarios históricos, dialectales incluso, ¿verdad? Porque mucha parte de la historia está perdiéndose sin colectar esa parte, ¿verdad? Y me voy nomás al término chocolora que nosotros usamos, que quedó choclo por esta zona, ¿verdad? Y de ñapa, que es ñapa, ¿verdad? La añadidura que está registrada por ahí. Y la mamona, quería nomás asegurar si es, bueno, lo que llaman picaña los brasileños, ¿es esa carne o no? Es, o sea, es la ternerita, una ternera pequeña y si lo hacen asado, sí. O sea, que es la, toda la pieza del animal. No, yo creo que es una parte, sí, sí. O sea, no es como el, pues esto de la lechona o el cuí que lo ponen así entero, no, esto sí lo ponen la ternera entera, no, es una parte, es una parte. Tiene una parte, por eso me dan la idea y para ver un poquito por qué, en Mamiña creo que le llaman los brasileños, que es la misma parte, que es la picaña, como le llamamos por aquí, ¿verdad? Entonces, para ver un poco, pero son cuestiones culturales, que están y que a veces olvidamos, pero que patentan también lo propio, ¿verdad? Si uno no rescata eso, ¿quién lo hace? ¿verdad? Y se va perdiendo un poco de ese acervo cultural, si no se tiene en historia. Felicitaciones, me agradó, pero como te dije, otro día terminará nuestra charla. No, muchísimas gracias Estela, y qué gusto verla. Con Estela nos conocimos, fue en un congreso en Perú, con Susana, sí. Totalmente. Te gusto saludarla. Igualmente. Nos vamos uniendo, nos vamos uniendo por diferentes canales. Liria, querida, pasó el tiempo volando, y de hecho, está, no sé si te podrás quedar, pero ya está Daniel esperándonos, para hablar de estudios del español de Salvador, pero vuelvo a darte un aplauso enorme, porque fue realmente un regalazo esto, un regalazo de todo ámbito, como decía, de dialectología, de filología, de lexicología, de lexicografía, de cultura enorme. Así que, nada, bueno, te veré el próximo semestre, porque el próximo semestre vamos a tener lexicología y lexicografía, y allí sí que me gustaría tenerte para que nos comentaras de tu trabajo como lexicógrafo, porque Liria es lexicógrafa, no lo tocó directamente, pero eso, o sea, dentro, insisto, dentro del desastre de la pandemia, que puedan darse estas instancias, yo creo que hay que aprovecharlas, nos tenemos que aprovechar, si no nos vemos en persona, coincidiendo en algún congreso, o en algún curso, o por estas casualidades de la vida, vernos de esta manera es una maravilla, así que querida mía, gracias enormes, acá mira, te están felicitando, te están agradeciendo, y nada, pasamos con nuestro querido Daniel, con este gran, esto sí que es un gran desconocido. Ay, perdón, me despido, y muchísimas gracias a usted Soledad, y muchísimas gracias a todos por asistir, gracias. Querida, abrazo.